El bastón. Desde su propia rama crece el árbol. La forma es una palma de la mano que descarga su emoción a tierra. El peso se cansó de ser humano. Ahora guarda la ingravidez de la memoria y la madera disimula en su interior de ébano las ansias de brotar cada mañana. Gracias por ver el video.